Con la instalación del Comité Técnico del programa Crédito a la Palabra para Mujeres Emprendedoras inicia en Solidaridad, dicho programa que asesorará, fortalecerá y financiará los proyectos de mujeres que buscan una alternativa para mejorar la economía familiar. Al respecto, Cristina Torres, presidenta municipal de Solidaridad, explicó que el programa otorgará toda la ayuda posible a las mujeres que buscan obtener ingresos por medio de un negocio propio. La Dirección General de Desarrollo Económico orientará en la creación de un plan de negocios y por medio del DIF Solidaridad se llevará a cabo los estudios socioeconómicos correspondientes. La presidenta municipal agradeció el aval de los integrantes del Cabildo para la creación del programa y citándola, ahora que ha entrado en vigor, que hay suficiente presupuesto para ponerlo en marcha, todas aquellas mujeres que se han acercado a preguntar sobre los créditos podrán conocer los mecanismos para acceder al recurso que van desde los 2.000 hasta los 20.000 pesos, informó. De la misma manera, se informó que el gobierno de Solidaridad impulsa a micro, pequeñas y medias empresas, siendo un vínculo entre los gobiernos estatal y federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, lo que permitirá vincular el programa de Crédito a la Palabra con el Instituto Nacional del Emprendedor. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivision.